Hola, somos la compañía a un teatro. Les vamos a leer el paso de las aceitugas de Lope de Rueda. ¡Argame, Diosi! ¡Qué tempestad ha hecho desde el requebrajo del monte acá, que no parecía sino que el cielo se quería hundir y las nubes le tirábamos. Vamos a ver ahora qué habrá hecho de comer la señora de mi mujer. ¡Así, mala rabia la mate! ¿Lo oyes, muchacha me sirve la? ¡Para! ¡Todos duermen en esa hora! ¡Háganla de tu logano! ¡¿Me oyes?! ¡Jesús! ¡Padre, qué fuerza es que rompa las puertas! ¡Mira qué pico! ¡Mira qué pico! ¿A dónde está tu madre? Allá está, en la casa de la vecina, que le ha ido a ayudar a coser unas manejillas. ¡Las manejillas vengan por ella y por ti! ¡Alta llamarla! ¡Ya, ya! ¡Es de los misterios! ¡Ya viene de hacer una negra carguilla de leña y no hay quien se averigüe con él! Sí, carguilla de leña le parece a la señora. ¡Juro al cielo de Dios que entre yo y tu hija no podríamos cargarla! ¡Ya basta de retobos, marido! ¡Qué mojado vienes! ¡Vengo hecho una sopa de agua, mujer! ¡Por tu vida! ¡Dame algo de cenar! Yo quería los que voy a dar, si no tengo ninguna cosa. ¡Jesús! ¡Padre, qué mojada venía aquella leña! Sí, después de ir a tu madre, que eres el sereno. ¡Corre, muchacha! ¡Fríele un par de huevos para que cene tu padre! ¡Y hazle luego la cama! Sí. Yo te aseguro, marido, que nunca te acordaste de plantar aquel renuevo de aceitunas que te rogué que plantaras. Pues, ¿qué me ha detenido, mujer, sin no implantarlas? ¿Cómo me lo pasé? ¡Calla, marido! ¿Y a dónde lo plantaste? ¡Ahí, junto a la higuera Breval, a donde si te acuerdas, te di un beso! ¡Padre, bien puede entrar a cenar, que ya está listo todo! Marido, ¿no sabes lo que he pensado? Que aquel renuevo de aceitunas que plantaste hoy, que de aquí a seis o siete años, llevará cuatro o cinco panejas de aceitunas. Y que poniendo plantas acá y plantas acuyá, de aquí a veinticinco o treinta años, tendremos un olivar hecho y derecho. Y eso es la verdad, mujer, que no puede dejar de ser vino. Mira, marido, ¿sabes qué he pensado? Que yo recogeré la aceituna y tú la cargarás con el burrito y me encigué la la venderá en la plaza. Y mira, muchacha, que te mando que no me deste menos el celemí que a dos reales castellanos. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo de ríos castellanos? ¿No ves que es cargo de conciencia y nos llevará la cárcel por abusivos? ¿Qué vas a pedir? ¡A catorce o quince dineros por celemí! ¡Cállate, marido! Que es la aceituna de la casa de las Córdoba. ¡Ah, pues, al que sea de la casa de las de Córdoba vas a pedir lo que yo tengo dicho! ¡No me contradigas! Mira, muchacha, que te mando que no me des menos el celemí de a dos reales castellanos. ¿Cómo a dos reales castellanos? ¡Ven acá, muchacha! ¿Qué a cómo es de pedir? ¡A cómo usted quiera, padre! ¡A catorce o quince dineros! ¡Así lo haré, padre! ¡Ay, cómo que así lo haré, padre! ¡Ven acá, muchacha! ¡A cómo es de pedir! ¡A cómo usted mande, madre! ¡A dos reales castellanos! ¡Cómo a dos reales castellanos! ¡Yo te prometo que si no lo hacen lo que yo te mando, te voy a dar más de 200 colionazos! ¡A cómo es de pedir! ¡A cómo usted pise, padre! ¡A catorce o quince dineros! ¡Así lo haré, padre! ¡A cómo que así lo haré, padre! ¡Ay, mamá! ¡A dos reales castellanos! ¡A catorce o quince dineros! ¡A dos reales castellanos! ¡A catorce o quince dineros! ¡A dos reales castellanos! ¡A dos reales castellanos! ¡A dos reales castellanos! ¡Ale, a la muchacha! ¡Ay, padre! ¡Ay, padre, que me mata! ¿Qué es esto, vecino? ¿Por qué me ha traído así a la muchacha? ¡Ay, señor! ¡Señor! ¡Este mal hombre que quiere dar las cosas a menor precio! ¡Y que quiere echar a perder mi casa! ¡Unas aceritunas que son como nueces! ¡Yo juro por los huesos de mi linaje que no son ni como piñones! ¡Sí son! ¡No son! ¡Sí son! ¡No son! ¡Ay! ¡Sí son! ¡Ay, no son! ¡Sí son! ¡Sí son! ¡Sí son! ¡Sí son! ¡Sí son! ¡Sí son! ¡No son! ¡Ah! ¡Señora vecina! ¡Ay, por favor, entra allá adentro! ¡Que yo le llevaré todo! ¡Señor vecino! ¿Dónde están las aceritunas? ¡Sáquenlas de acá afuera! ¡Que yo las compraré aunque sean veinte maniegas! ¡Que no, señor! ¡Que no es como usted piensa! ¡Que no están las aceritunas aquí en la casa, sino en la huelga! ¡Pues traenlas aquí que yo te las compraré todas al mes que busco por eso! ¡El se de mí da más reales! ¡Quiere mi madre que se venga! ¡Me parecen cabas! ¡No le pareció vuestra merced! ¡Ay, mi padre que hizo dinero! ¡Dale uno muerto de él! ¡Válgame Dios, señor! ¡Vuestra merced que no quiere entender! ¡Hoy he plantado un remago de aceitunas! ¡Y dice mi mujer que de aquí a cinco o seis años se llevará cuatro o cinco ferregas de aceitunas! ¡Y que ella las recogría! ¡Y que yo las acarriase! ¡Y que la muchacha las vendiese! ¡Y que a fuerza le haya que pedir a dos reales por serenín! ¡Yo que no! ¡Y ella que sí! ¡Yo que no! ¡Y ella que sí! ¡Y pues sobre todo esa ha sido la cuestión! ¡Oh! ¡Qué gracia esa cuestión! ¡Nunca tal se ha visto! ¡Las aceitunas no están plantadas! ¡Y ya se han llevado a las muchachas a una punta! ¡Ay! ¡Qué le parece, señor! ¡No llores, rapaza! ¡La muchacha, señor, escudo el oro! ¡Hora! ¡Ay, hija! ¡Ponme la mesa que yo te permiso comprarte un vestido! ¡Con las primeras aceitunas que se ven! ¡Ay! ¡Hora! ¡Ande, vecino! ¡Entre ya adentro y haga las pasas con su mujer! ¡Adiós, señor! ¡Hola, por cierto! ¿Qué cuestionemos en esta vida que fue un espanto? ¡Las aceitunas no están plantadas! ¡Y ya las hemos visto reñidas! ¡Razón será que define un empajado! ¡Sí son! ¡No son! ¡Sí son! ¡No son! ¡Sí son! ¡No son! ¡Sí son! Gracias por su atención ¡Nos son! ¡Nos son! ¡No son! Gracias.